65.000 bolívares es el precio aproximado de un paquete familiar para ir de vacaciones a Margarita, así lo informó el presidente de Conce Turismo, José Yapur. Dicho paquete es para un grupo familiar constituido por dos adultos y dos niños que deseen pasar cinco días y cuatro noches en la isla. Solo incluye ocupación hotelera y transporte aéreo. Además, Yapur comentó que si el mismo número de integrantes desea optar por un paquete de cinco días y cuatro noches con el servicio todo incluido, el monto oscilaría entre 85.000 y 95.000 bolívares sin incluir traslados, visitas a parques, paseos o compras. Finalmente, explicó que a pesar de los altos costos, en demanda de ocupación hotelera podrían hablar de un 75%, dando un margen de cupos disponibles de 25%. Para Vertevenoticias.com, Casey Rodríguez.